Es cierto que va a bajar, por lo que hemos estado conversando con distintos productores agropecuarios de la zona, es imposible ya sembrar, más teniendo en cuenta que se ha anunciado un nuevo aumento de combustibles, es decir, hoy por hoy un productor agropecuario necesita, sacábamos la cuenta, para mil litros de gasoil, 20.000 kilos de trigo, entonces ya directamente es imposible poder sembrar los campos de aquí, de la región sur de la provincia de Buenos Aires. Si uno se pone a sacar la cuenta, es imposible poner en marcha el tractor. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Algo tienen que poner a trabajar? Sinceramente, no lo sé. Sinceramente no lo sé porque ya la gente no tiene ganas de protestar, no tiene ganas de meterse, anda buscando alguna solución fuera del campo. Fácil y sencillo. Algunos productores con los cuales tuve oportunidad de hablar y se dedican a vender algún lechón, se dedican a vender algún cordero, es decir, llegamos a lo informal gracias a las políticas públicas. Tengo gente amiga que después de toda una vida de trabajar en el campo, está buscando empleo en la ciudad. ¿Estos son productores chicos? Siempre hablando de chacarero, de productor chico. Esa es la realidad que hoy le toca. Se quejan los productores grandes, cuanto más los chicos. Con respecto al tema trigo, ya directamente es imposible. Es totalmente ilógico tener que soportar esto. Pero no hay condiciones tampoco para que la gente pueda salir a la calle a protestar. ¿Y con relación a los productores lecheros, en qué condiciones están? Hoy en día, después de las denuncias que había hecho hace tiempo, con relación a los pagos mal hechos. Hoy por hoy, el productor tambero de esta zona está peor que antes, porque ahora le desdoblaron todavía más el pago. Antes cobraban en 15, 30 y 45 días. Ahora es en 15, en 30, en 45 y en 60 días. Y el tema lo manejan las dos fábricas hegemónicas de la Argentina que hacen un oligopolio perfecto. Y el Estado Nacional no hace nada por evitarlo. Nada. Si larga algún subsidio, algún parche. Y después tenemos que soportar a algunos históricos dirigentes agropecuarios rasgándose las vestiduras como si fueran fariseos, después de no haber hecho nada, absolutamente nada, por defender a los productores agropecuarios. ¿De antemano estaban sobre esta situación? ¿Estaban padeciendo? Esto fue progresivo. Es decir, no es casualidad que hoy lleguemos a esta instancia. Lo que pasa que entre medio y entre gallos y medianoche, muchas veces se negoció la caída de mucha gente. Hoy por hoy tenemos que contar que gracias a la década de Menem y a la década ganada, estamos hablando de alrededor de 300.000 productores menos en la República Argentina. Gracias. 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 Gracias.